Música Siempre es bueno recordar a un amigo, y más cuando... Y más cuando se dejan estas canciones, porque siempre el papo va a estar presente, el papo y los pibes, la noche... Yo soy un chino, un chino argentino, mitad quilmetto, mitad jamaiquito, me gusta la birra, me gusta el falso, pero el más me gustaría que a la tebalazo... Música No se escucha Música 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 Yo no soy más que vos, pero tampoco soy menos Porque vos tenés un fiajo y un patrullero Yo no soy más que vos tampoco soy un tarado Porque las balas siempre vienen de aquel lado Y sé que no te cabe escuchar mi queja Sé que vos voy a ti y me quedé con la reja Pero esto no jodas, te lo estamos avisando Que a vos te cabe el lío cuando vengas al barrio Yo no soy más que vos, yo no soy más que vos Yo no soy más que vos, yo no soy más que vos Yo no soy más que vos, yo no soy más que vos Con el infierno y el calentón te sentí de hierro Todo justo enero y todo justo hicieron Vos sos más de eso, sos un asesino Batillo fácil de los pibes argentinos Y en la calle, como cualquier comisaría Se vienen los derechos a una vida libre Dinero, libertad, perdida, bendiga Estás tranquilo, sin la pura policía Si me duro, cuando te sabes que mía no te importa Me juego con la casa, me partí la torta Se me sube cuando pase y nos destino al mundo Tiro a las cabezas y cierro al discurso ¡Raciculo! 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 ¿Quién te pensás que entregan los camiones? Muchas gracias Che Un paquetón, ¿eh?